Amor, creo que comprendí ¿Por qué no quisiste seguir? Yo sé que siempre fuiste ajena Que no vale la pena dejar de ser tan buena Y perderte por mí Ya ves, nos dijimos adiós No fue necesario mentir Y así, con un beso profundo Regresaste a tu mundo Por el camino bueno Donde te conocí Te vi partir deprisa Sin voltearme a ver Tal vez te fue difícil Y querías volver Y atrás de mi ventana Una lágrima rodó Y al verme así Del cielo gris También lloró ¡Gracias! 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 Te vi partir deprisa Sin voltearme a ver Tal vez te fue difícil y querías volver Y atrás de mi ventana una lágrima rodó Y al verme así el cielo gris también lloró Te vi partir deprisa sin voltearme a ver Tal vez te fue difícil y querías volver Y atrás de mi ventana una lágrima rodó Y al verme así el cielo gris también lloró